Amigos y amigos, muy pero muy buen día. Ya les acabo de grabar un videíto de niños o de cosas de niños, pero ahora no me voy a ir de Burlington sin antes grabarles a las mujeres. Bueno, ya me hice sentir mal yo sola porque como que se me olvidaron los hombres. Bueno, a lo mejor vamos a los zapatos de hombre, ¿ok? También a mirar un poquito. Ok, mis amigas, vamos a mirar zapatos de mujer y bolsas, que es lo que más me piden. Y creo que vamos a ir a mirar chamarritas también porque tengo clientecitas que me han andado pidiendo que les grabe chamarras, ¿ok? Así que vamos a hacer eso. Bueno, luego hay que empezar. Como ya ando aquí en los zapatos, mis amigas, vamos a empezar mirando estos que veo que son nuevos. Son de la marca Calvin en $35 dólares. Veo bastantes de ellos. También los tienen así, como estos, en tamaño 6 de $40 dólares. Vean, aquí veo algo como tie-dye. Son de la marca Easy Spirit en $18. Déjenme arriesgo mi manga, ¿ok? Como que no dejaba que miráramos bien la mercancía. Marca mía en $16 dólares. Vean, están llegando mucha chanclita y así o huarachito de $18 dólares de la marca GBG. Por aquí mire otros, vean. Bastante. Pero estos son completamente claros, ¿ok? De $20 dólares. Y estos GBG en $22 dólares. Me gusta esto. No sé, como que están altitos, muy bonitos. También doraditos de la GBG. Todo blanco en $25 dólares. Están hermosos estos. Estos, mis amigas, parece que los tienen en todos los números, ¿ok? A ver, aquí unos rosaditos. Son Nikes hermosos. En $7,50. De solamente $39,99. Aquí veo unos Anklein muy bonitos. Vean qué hermosos. Son en tamaño 9. Me encanta eso doradito. Están a solamente $21 dólares, ya en rebaja. Otros huarachitos GBG en $8,50. $20 dólares es lo que nos están pidiendo por ellos. Se me regalan en amarillo de Alexis Vendell. $13 dólares por esos. Vean estos huarachitos. De $16 dólares en $6,50. Marca Union Bay. Pero me encantan los brillitos que tienen ahí. Estos también, algo me gustó de ellos. Son de la marca Franco Sardo en $17 dólares. Vean estos son tacones. En $12 dólares. Uh, están rebajados. En tamaño 6. Se me figura que van a estar súper cómodos. En chanclitas. Veo que llegaron algunas nuevas. De la última vez que anduvimos acá. Veo estas. Juicy Couture. $15 dólares. Y las tienen en tamaño 8 ahí. Y vean, estas son nuevas. En $10 dólares. Veo mucho tamaño 8 y 9. Tommy Hilfiger. Están hermosas, ¿verdad? Y aquí las encontré en otros tamaños. Y tienen estas hermosuras también de Tommy Hilfiger. $10 dólares. Todas plásticas. A ver, de este lado. Creo que todo eso ya lo miramos el otro día. ¿Qué son estas? Marca Re. En $17 dólares. Ya si no quieren la marca y quieren Union Bay. $13 dólares por esas que tienen brillitos. Nautica en café. En $12 dólares. Estas parece que están en tamaño 8. Están mandando mucho 8. Se me hace raro. Puro 8, mis amigas. Miro donde quiera. Estos también no los miré la vez pasada. Son en tamaño 8 de $33 dólares. Tommy Hilfiger con cinta. A ver, aquí veo algo todo negro. Marca Levi's en $20 dólares. Que son así. Me encanta mirar zapatos. A ver, ¿qué es? Plateadito. Nada más que estos no los he mirado. En otros números. 8 y medio. Y son de $35 dólares. Están súper pesados, mis amigas. Con esos sí van a traer todo el tiempo los pies en la tierra. A ver. Tamaño 9. Bueno, sí. Son tamaños 6. De solamente $16 dólares. Otro CK en 8 y medio. $35 dólares por estos. Todos verdes con beige. Y es de $40. Son altitos en $8 y medio también. $40 dólares por ellos, ¿verdad? Ya les había dicho. Creo. Con tanta platicadera aquí, mis amigas, se me va. En ratitos no me acuerdo si ya les dije el precio o no. En $8, $25 dólares. Pero estos quiero decir que son... No son marca reconocida, creo. Tamaño 9 por $20 dólares. Están bonitos. Algo me gusta de ellos. Otros CK en 8 y medio. Por $38 dólares. Y... Que se volaron el reloj, mis amigas. Solamente dejaron la pulserita. Ya ven lo que pasa aquí. Bueno, lo que pasa donde quiera ahorita. Mis amigas, por fin encuentro Michael Kors. Vean. $20 dólares por este. Es de a doble vista. Floreadito de un lado. Y rosadito del otro. Por solamente $20 dólares. Parece que los tienen en todos los tamaños. Y uno que otro así de la marca CK en $13 dólares. Este es tamaño mediano. Dejen de ver si tienen otros... Otros números. Aquí hay uno en grande de $17 dólares de la marca Michael Kors. Pero no es doble vista, ¿ok? Nada más es así. Es lo malo. A nosotros nos encanta lo de doble vista. Y el mismo Anne Klein. Dos cintos en tamaño grande por $8 dólares. Igual, no son de doble vista. Madden Girl. Tres cintos. Oh, no son Steve Madden. No son Madden Girl. $10 dólares. Por $3 cintos, mis amigas. Súper ofertona. Aquí veo Juicy Couture. Como de Animal Print. Estos están en $13 dólares. Ah, no. Son de $9 dólares. Miren esta etiqueta que está en la parte de atrás. Vean qué bonitos. Este color también está muy hermoso. Es como un color coral. Y van a ser los... De la marca Steve Madden también. A ver, vamos a sacarlos, ¿ok? Vean qué bellos. Precio original de ellos, $38 dólares. Pero los tienen aquí en Burlington por solamente $10 dólares. Son en tamaño grande. Están hermosos. Vean estos que me encontré aquí. Son de la marca Miller Albo en tamaño 7 por $9 dólares. Pero qué diferentes están. A ver. No se sienten así muy acolchonaditos de adentro. Pero algo me gusta de ellos. Ok, mis amigas. Vine a los zapatos de hombre. Para así que todos los zapatos queden juntos, ¿ok? Vamos a empezar aquí con estos de la marca Vance. $30 dólares. Parece que estos los tienen en diferentes tamaños. Aquí tienen 7 y medio. Pero vean qué coloridos. Chanclitas muy coloridas. Estas son Kenneth Core Reaction en $17 dólares. ¿Qué colores? $13 dólares. Por náuticas. Tienen velcro aquí, vean. Ahí se alcanza a ver. A ver, estos muy coloridos también. En tamaño 10 de $35 dólares. Y son Reeboks. Está llegando mucho lo de color fuerte. 8 son de $30 dólares. Y la marca es esa. Parece que aquí hay unos tummies de botita. En $40 dólares. El tamaño de ellas o de ellos son en tamaño 8. ¿Cuáles de ellas, verdad? Son zapatos, son ellos. Otros Vance, pero estos son en $5 por $30 dólares. Qué diferentes. Náutica. En tamaño 8, $18 dólares. Qué baratos. Eso no es nada. Estos ya los hemos mirado varias veces. Ok, son de los Ralph Lauren's de $30 dólares. Les iba a decir, ya ni se los enseño, pero ya se los enseñé. $40 dólares en 8 y medio. Son pumas. Aquí tienen otros Náutica. Estos me gustan más. 8 y medio también. Están en $26 dólares. Están medio vacíos, ¿verdad? Los zapatos de hombres. Ahí tienen más tummies de botita. Chanclitas Tommy. En todo azul. Tamaño 9. $23 dólares. Están bellas. Bueno, el color me gusta. Andamos en el 9 y medio ya. Otros Vance. Estos tienen cinta en $27 dólares. Todo esto es tela, ¿ok? Están muy bonitos también. Chanclas de la marca Reef en $23 dólares. Skechers en $40. Pero parece que estos van a ser tamaño grande. Sí, son tamaño 12. Tommies. En 9 y medio. Ok, mis amigas. Una de ustedes, no sé. No recuerdo ahorita el nombre. Me pidió que les grabara qué quedó de chamarras. O más bien, qué tienen de chamarras. Como pueden ver, esto es algo que solamente llega en la temporada de Navidad. Ya están en las últimas. Siento como que este año no trajieron mucha. Este es en extra pequeño. De $90 dólares. De la marca Seca. Bueno, es de diferente material de la parte trasera y de la parte de enfrente. Una toda en amarilla. De la marca Lucky Brand. Esta es de $30 dólares y parece que es en tamaño mediano. Jessica Simpson. En tamaño pequeño. Esta está muy bonita. Es de $50 dólares. Esta va a quedar larguita. Me encanta. Está muy bonita. Tamaño grande. De la marca Bassini. Era de $23 y la tienen por $17. Esta es New Balance. Toda negra. Tamaño mediano. $45 dólares. Colombia. Que está hermoso el color. Me encanta el color guinda. O guinda. Me dijeron que se dice guinda. $80 dólares por esta. Ustedes me enseñan aquí a decir las cosas, mis amigas. Vean, está súper acolchonadita en tamaño mediano. Ay, creo que me gusta hasta para mí. Creo que sí quepo. Esta es de $35 dólares. Original era de $70. Pero no, ya parece que cobija esto. Mejor no. Mediano. Es de $100 dólares. Esta es la marca, mis amigas. No sé si ustedes la conozcan. Andrew Mark. Estas son las de Jessica Simpson que ya se las enseñé. TK&Y en mediano también. Súper, súper larga. $70 dólares por ella. Una Calvin. Aquí atrasito. Igual, larguísima. De $70 dólares. Creo que las que quedaron, mis amigas, ya son puras largas. Estas son de $90 dólares. Y la marca es Kenneth Cole en mediano. Otras de las mismas que ya les enseñé ahí. A ver, aquí veo una Tommy en mediano. De $60. Y me brinco aquí a esta que me gustó el color. Es Calvin. En tamaño grande. Súper larga. $70 dólares también. Y a ver, ya que andamos aquí. Entradas vamos a mirar esta Jackson Maxwell. Tamaño grande. Por solo $60 dólares. Pero qué color, mis amigas. De aquel lado ya quedó solamente parece que lo extra... Quiero decir que grande y extra grande. TK&Y roja, hermosa. $70 dólares en tamaño grande. O es mediano. Le miré ahí. No, es extra pequeño. Vean esta también. Súper grandotota de Mark. La misma marca, Andrew Mark. $80 dólares. Esta en XL, $70 dólares por ella. Está larguísima. Y aquí rebajaron esta de tamaño grande a $45 dólares. Pero vean, mis amigas. Hasta arrastra al piso. Bueno, vamos a mirar las bolsas. Porque no nos podemos ir, claro, sin ver bolsitas. Está en amarillo. La marca es esa. Y es de $25 dólares. ¡Ay, vean! Floreadito. Tamaño mediano en $20 dólares. Ok, vámonos. Vamos a mirar las bolsas. Ya ando en las bolsas. Parece que hemos andado por toda la tienda el día de hoy. Y voy encontrando estas de la marca Steve Madden en $28 dólares. Que se me hacen muy, pero muy buen precio. Traen su monederito a media correa. Correa amplia. Su cadenita aquí en la parte trasera. Estas son como aconchonaditas. Y luego tienen estas en verde olivo. $23 dólares. Igual con su monederito. Correa amplia. Vean qué pequeñita y qué hermosa. Y tienen así. Igual, mis amigas. Esta correa amplia con monedero aquí en la correa. Y esta es de, déjense, $30 dólares. ¡Qué bonitas! Me encantaron todas esas. Veo bastantes bolsitas bonitas el día de hoy. Juicy Couture, $28 dólares. Que es así. Sigo bajándome la manga. Es que me da frío. $28 dólares por la negra. Tiene su correa para hacerse crossbody. Y sus agarraderitas. $30 dólares por esta. Vean qué hermosa de la marca Juicy Couture. Pero estas fueron mis favoritas. $20 dólares por ella. Correa ajustable, cadenita. Está chiquita. Perfecto para una muchachita. Están bellas, mis amigas. Me encantan. Aquí tienen Tommy. Mis amigas, les quiero contar algo de estas Tommy. Son buenísimas. Vean, yo aquí cargo la mía. Que es así. Doble cierre también. Pero esta correa, mis amigas. Parece que está hecha de metal. No se quiebra. La mía la cargo a diario. La cargo súper cargada, bien pesada. Me ha durado, mis amigas, años. Aquí tenemos esta otra de $35 dólares. De la marca Jess. Crossbody. Ellen Tracy. En un color divino. En solamente $13 dólares. Otra Jess pequeñita. Esta es de $35 dólares. Tommy Hilfiger. Aquí tiene un chau. Ay, grandote. Ya la tumbé. Esta tiene cierra al centro. Dos compartimentos a los lados. Es de $35 dólares. Y bien merecidos que los tienen. Porque a mí me encanta Tommy. Ahí tienen más de la Juicy Couture. Vean, otras. De $30 dólares de Juicy. Correa Crossbody. Uy, esas están hermosas. $45 dólares por esta. Es así. Por aquí mire otra. ¿Dónde está? Aquí vean, en blanco. Tiene las correas así súper amplias. Me encanta este tipo de correa. $45 dólares por ella. Vean esta. De la marca Jess. $45 dólares por ella. Me encanta. Un diseño diferente. ¿Qué trae aquí? Trae algo, mis amigas. Trae un pouch. Vean, aquí tiene la correa. No quiero sacarlo para no molestar. No desorganizar la bolsa. Qué bonita. Me encanta. Creo que me la voy a llevar. Está hermosa. Otras hermosas. Esta tiene un corazón aquí colgado de la marca Juicy Couture. $30 dólares por esta. $25 por esa. Ay, qué hermosa también esta. Mis amigas, me quiero llevar todo. $28 por esta y $28 por esa. Ok, mañana aquí voy a andar, ok. Así que si les gusta algo, encarguen. Que mañana nos llevamos la mitad de la tienda si quieren. Y vean estas aquí así. $45. $48. Y esta es de $40. Esta no tiene cierre en la parte de arriba. Esta cierra solamente a un ladito. Y esta sí cierra toda completamente. Bueno, mis amigas, vemos unas pocas más de bolsitas y creo que nos vamos. $30 dólares por esta de la marca Stimaren. Esta hermosa, ¿verdad? Otra Stimaren en $30 dólares. Esta Stimaren se está volando la barda con sus diseños tan bonitos de bolsas. A ver, aquí veo algo rosadito, pequeñito y con brillitos. Que es así. De $17 dólares. No es marca reconocida. Es like Dream. Ok, sí conozco la marca. A ver, uno de Disneyland. En rosadita. Por $18 dólares. Ok, ahora sí creo que nos vamos. Aquí las dejo, mis amigas. Gracias por siempre acompañarme. Un placer andar aquí. Nos miramos mañana, ¿ok? En otra. En $30 dólares. Ya. Voy bien satisfecha de todas las vueltas que me eché aquí en la tienda para ustedes. Ok, vámonos amigas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.